¿Qué es la sembradora de arrastre? Es de un disco abridor, seguido de un chanchito, el cual sigue abriendo el surco y cae la semilla. Conta de registros de siembra, registro de cantidad de semillas y registro para la cantidad de fertilizantes, la cual estamos fertilizando entre líneas para aplicar el fósforo, lo que necesita la simiente.